Quiero ir con el signo. Esto no me deja, me tiene hambre, atancada. Yo lo único que quisiera es que viniera a tener mi familia. Santa Marta cree en nuevos comienzos, es la jornada de atención integral con la que la Universidad del Magdalena llegó a impactar la vida de 120 habitantes de calle al norte de Santa Marta, en la calle 10 Madrid, entre carreras 3 y 4. Aprovecho para agradecerle a la universidad por todo su respaldo, por tan excelente articulación y siempre estar de puertas abiertas para la administración y para todos los samarios. Cuantas veces los hemos tocado, ahí han estado con la puerta abierta. Agradecerle en cabeza de nuestro rector Pablo Guerra. Como institución seguiremos comprometidos apoyando estas dinámicas articuladas con la alcaldía distrital y también con la personería para el desarrollo y mejora de nuestras comunidades dentro de la ciudad de Santa Marta. Esta iniciativa llevó atención médica y psicosocial, actividades recreativas, alimentación y reunificación familiar a esta población de la que seis personas decidieron iniciar un proceso de resocialización. El eje de la dignificación que es atenderlos, darles ropa, hacerles cortes de cabello, que ellos se sientan dignificados por todos nosotros, que se sientan identificados también dentro de la sociedad. Tenemos otro eje importante que es la rehabilitación y atención en salud. Atención con los médicos, vacunaciones y demás y con la GPS. Buscar la forma de que algunos en sus centros propios puedan ser rehabilitados. Para apoyar y fortalecer una gran problemática que tenemos actualmente en la ciudad de Santa Marta, como lo que está pasando con habitantes de calle. En ese marco de actividades hemos tratado de gestionar, a través de muchas fundaciones que hoy nos acompañan y principalmente de nuestro voluntariado Unimagdalena, una jornada de atención integral para habitantes de la calle. La jornada hace parte del trabajo articulado que se viene desarrollando con la alcaldía distrital y con el que Unimagdalena ratifica que es la institución de educación superior abanderada de la inclusión en el territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.